La Cosa Nostra Dijimos desde el primer instante ¿Quién traicionó al padre Alberto? Y esto se quedó en el anonimato Pero hoy al tener la revista TV y novelas de este mes Ellos nos informan que ya se ha producido Con este escándalo inspirado en el caso de Alberto Gutiér Y su queridísima esposa Una película que pronto podrás presenciar en pantalla En pregunta del periodista para con el director y actor de la misma Quien le formula lo siguiente ¿Sabes si Gutiér es feliz? Este responde Creo que primero sí Pero después solo le quedó arrear la mula Yo soy productor y director de cine Y uno sabe que hay escándalos que se arman Todo esto hace pensar que hay cosas que no concuerdan Y cualquier especialista que trabaja en esto sabe Que hay un 80 Un 80% de posibilidades De que fue montado Todo relacionado con esta nueva película Podrá usted darle lectura adquiriendo la revista TV novela Que les informa más y más de sus artistas favoritos Estas declaraciones del director de la película Relacionada con el escándalo de Alberto Gutiér Quien fuera sacerdote de la iglesia católica Me da el pie de lo que mis palabras empleaban en la cosa nuestra ¿Quién traicionó? Al padre Alberto